Sean bienvenidos a la presentación del grupo de reacción inmediata municipal y la entrega de uniformes y equip se encuentra con nosotros el ciudadano presidente municipal de Tlaxco, Jorge Rivera Sosa, para quien pido un aplauso El director de seguridad pública municipal, Arnolfo Velázquez Guevara El secretario del ayuntamiento de Tlaxco, el licenciado Ciro Ríos Salinas Aprovecho la ocasión para brindarle mis más sinceros agradecimientos a nombre de todos los que integramos la dirección de seguridad y vialidad de este municipio por el compromiso mostrado con la seguridad, como lo refleja la presente entrega de uniformes y presentación del grupo táctico de reacción acciones que definitivamente llevarán a redoblar esfuerzos y el compromiso de todos y cada uno de los presentes en busca de un municipio más seguro De igual momento aprovecho la oportunidad para hacer la entrega de la placa oficial de policía marcada con el número 01 la cual representa su mando supremo dentro del cuerpo de seguridad de este municipio, señor presidente Gracias, muy buenos días, vengan todos ustedes Es un gusto saludarlos Hoy nos reúne un propósito común Un mandato que además de constitucional se erige como una obligación moral para atender un reclamo que a todos nos compete que es fortalecer y garantizar la seguridad de los tlaxquenses Concretar ese objetivo es por lo tanto un estricto imperativo de ética profesional y un esfuerzo que debe unirnos para actuar con eficacia y en la recuperación de nuestros espacios públicos Por ello, desde que inició este gobierno hemos diseñado programas específicos para prevenir y combatir la delincuencia Por eso hoy me da mucho gusto compartir con ustedes al director, por supuesto, Arnulfo mil gracias por representar este cuerpo policíaco y además por ese compromiso que tenemos para la prevención, para el cuidado de los tlaxquenses Es así como hemos decidido crear el grupo de reacción inmediata Un cuerpo de élite integrado por elementos que se encargarán de actuar con prontitud y eficacia en caso de emergencia La vocación de servicio es esencial en este rubro pero también el entrenamiento y la profesionalización de nuestros elementos policiales Por ello, quienes conforman este grupo de reacción han sido capacitados para realizar trabajo excepcional pero ese trabajo excepcional se logra también con equipo moderno e indumentaria que signifique su imagen Enseguida el presidente municipal de Tlaxco, Jorge Rivera Sosa hará entrega simbólica de los uniformes y equipamiento para los policías Le vamos a pedir a la oficial Isabel Canales González nos haga favor de pasar a recibir su uniforme Gracias 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 Gracias. Gracias.